Yo la quería Mi único goce era su amor Una mañana de frío invierno Entre mis brazos ahí se me durmió Y desde entonces voy por el mundo Con el recuerdo de aquel amor ¿Dónde estás corazón? No oigo tú palpitar Es tan grande el dolor Que no puedo llorar No quisiera llorar Y no tengo más llanto La quería yo tanto y se fue Para nunca volver Yo la quería con toda el alma Como se quiere hay solo una vez Pero el destino cruel y sangriento Quiso dejarme sin su querer Solo la muerte arranca un día Aquel idilio hay de tierno amor Y una mañana de frío invierno Entre mis brazos se me murió ¿Dónde estás corazón? ¿Dónde estás corazón? No oigo tú palpitar Es tan grande el dolor Que no puedo llorar Que no puedo llorar Yo quisiera llorar Y no tengo más llorar Y no tengo más llanto La quería yo tanto y se fue Para nunca volver Para nunca volver Para nunca volver Para nunca más volver Para nunca volver Para nunca volver Para nunca volver La mankind volver